¿Qué es lo que me da a él? Sí, es difícil, no es difícil no querer estar en la selección, lastimosamente había partidos, pero nada, ahora vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, sabiendo que no va a estar fácil, pero que voy a dar todo, voy a dar todo hasta el final, independientemente de estar o no estar, siempre uno por el país intenta dar todo. Sí, hay que empezar desde cero, en todos los ámbitos, primero en el juego, como futbolistas, como grupo, como familia, tenemos que unirnos sabiendo que es la única manera, es la única manera de sacar esto adelante, saber que no estamos donde merecemos, que no habíamos ganado un lugar con ediciones anteriores y necesitamos estar donde queremos, donde Venezuela queremos que esté, y para eso hay que trabajar unidos, sabiendo que el compromiso va a ser mayor. Bien, pienso que regularmente me ha ido muy bien, he trabajado muchísimo para lograr lo que he conseguido y no me quiero quedar aquí, no me quiero poner el techo, quiero seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas, sabiendo que siempre tenemos algo más para dar, que aunque quedemos campeones, aunque consigamos cualquier cosa, siempre hay algo más para dar y en eso es lo que estoy buscando. Sí, sería importante, como se dice, estoy comenzando en la selección, pero hay que ir pisando fuerte, sabiendo que queda mucho, que estamos comenzando, pero estamos muy ilusionados, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar cosas importantes y espero poder hacerlo. Sí, es importante, intento ganar experiencia de todos los que están en la selección, sabiendo que hay una camada importante que está afuera, que tiene mucho recorrido y intento aprender mucho de ello. Sí, está muy cerrada, pienso que los que están, están porque son los mejores, están porque se lo han ganado y, como lo dije recién, nadie va a regalar nada, todo el mundo va a dar la vida para estar en la lista, sabiendo que hay mucha calidad, pero el que esté va a estar porque son los mejores las cosas. Esto va a ser de detalles, saber que hay que equivocarnos menos y aportar nuestro talento al colectivo. Nada, yo siempre lo digo, lo que puedo aportar es ganas, ilusión, ímpetu, saber que no hay ningún día para bajar los brazos, saber que cada día se tiene que trabajar con mayor intensidad, sabiendo que tenemos que buscar ese puesto que necesitamos estar, hoy no estamos donde merecemos estar, como lo dije recién, y para eso hay que trabajar con mucha humildad, con muchas ganas, sabiendo que estamos para más. No, siempre me ilusioné con conseguir cosas importantes, en lo personal, en lo colectivo, gracias a Dios las cosas se han dado, también he tenido tramos donde las cosas no han salido, pero siempre he creído en mí, siempre he tenido mucha confianza, sabiendo que hay cosas para mejorar, pero quedamos en el camino correcto, como lo digo, no me pongo techo, intento seguir creciendo, sabiendo que tengo muchos sueños y muchas metas por conseguir todavía. Sí, creo que sí, creo que con trabajo, de hecho hace poquito vimos que Leicester hizo algo increíble, y nada, si ellos pudieron nosotros podemos, sabemos que con trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha unión de grupo vamos a conseguir lo que nos propongamos.